Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pases Sin dejarte de pensar, esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy Y dónde estás, la verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo Es algo raro, estoy viciado a tu amor Quiero verte, 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 que se acabe ya